Mis amigas, mis amigos, en videos anteriores les hablamos de los hombres más ricos de la historia y de los hombres más ricos de la actualidad. Con justa razón, muchas y muchos de ustedes nos escribieron que ¿por qué solo hombres? Y como ustedes mandan y yo obedezco, Top 6 les presenta las mujeres más ricas del mundo. 6. Susan Clatten Susan Clatten, nacida el 28 de abril de 1962 en Bad Homburg, Alemania, es la hija de Herbert y Johanna Quant. En agosto de 2015, su riqueza está calculada en 17.400 millones de dólares. Después de obtener una licenciatura en finanzas empresariales, Susan Clatten trabajó para la agencia de publicidad Young & Rubicam en Frankfurt de 1981 a 1983. Esto fue seguido por un curso de marketing y gestión de la Universidad de Buckingham y un MBA de IMD en Lausana especializada en publicidad. Ella ganó más experiencia en los negocios en Londres con el Dressner Bank. Reconociendo que su riqueza es a veces un problema, a menudo trabaja de incógnito bajo el nombre de Susan Kant. 5. Gina Reinhard Georgina Esperanza, Gina Reinhard, nacida el 9 de febrero de 1954, es una magnate de la minería australiana y heredera de Hancock Proxpation, una compañía de exploración y extracción de minerales de propiedad privada de la que ella es presidenta. Su padre, Lan Hancock, fue el fundador de la compañía. En la década de 2010, Reinhard también compró una participación en los medios de comunicación australianos, convirtiéndose en la mayor accionista de Firefox Media y teniendo una participación importante en 10 valores de red. Durante el año 2011, tanto Forbes Asia y el semanario Business Review informó que Reinhard se había convertido en la persona más rica de Australia. En 2013, Reinhard era la mujer cuarta más rica del mundo y en 2014, la sexta más rica. Su fortuna es de $17,700 millones de dólares. 4. Jacqueline Mars Jacqueline Mars, nacida el 10 de octubre de 1939, es la hija de Forrest Mars y nieta de Frank C. Marte, fundadores de la compañía de dulces estadounidense Mars. Su riqueza es de $20,000 millones de dólares. Asistió y se graduó del internado para señoritas en Pittsfield, Massachusetts. Se casó con David H. Tejón en 1961. Tuvieron tres hijos, Alejandra, Stephen Mills y Chris. Se divorció de Tejón en 1984. Se casó con Hank Vogel en 1986. Se divorciaron en 1994. Ella es miembro del Consejo del Equipo Ecuestre de Estados Unidos y se sienta en el Consejo de Administración de la Ópera Nacional de Washington, el Sporting Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes. 3. Alice Walton Alice Lois Walton, nacida el 7 de octubre de 1949, es una heredera americana de la fortuna de Walmart. Ella es la hija del fundador de Walmart, Sam y Helen. Su fortuna está calculada en $34,300 millones de dólares. Alice nació en Newport, Arkansas. Se graduó de la Universidad Trinity en San Antonio, Texas con una licenciatura en Economía y Finanzas. Ella comenzó su carrera en las finanzas como analista de equidad y administradora de dinero. Más tarde sirvió como vicepresidenta y jefa de todas las actividades relacionadas con las inversiones en el grupo del banco Arvest. En 1988, Alice fundó La Company, un banco de inversión dedicada a las finanzas corporativas, finanzas públicas y estructurado, financiamiento de bienes raíces y ventas y comercialización. Se desempeñó como presidenta, presidenta ICEO durante un tiempo. Ella era una corredora de EF Hudson. Ella fue la primera presidenta y la fuerza impulsora detrás del Consejo Arkansas Noroeste. Esta organización de desarrollo comunitario desempeñó un papel importante en asegurar el desarrollo del aeropuerto regional del noroeste de Arkansas. 2. Liliane Bettencourt. Nació en París, Francia. Es la única hija de Lois Madeleine Bertet y Eugene Schuller, fundadores de L'Oreal, una de las fábricas de cosméticos más grandes del mundo y de las compañías de belleza. Su madre murió a la edad de 42 años en 1927, cuando Liliane tenía la edad de 5 años, y formó un estrecho vínculo con su padre, quien más tarde se casó con la institutriz británica de Liliane. A la edad de 15 años, se unió a la compañía de su padre como aprendiz, mezclando los cosméticos y etiquetando botellas de champú. En 1950, se casó con el político francés André Bettencourt, quien se desempeñó como ministro de gabinete en los gobiernos franceses de los años 60 y 70. Llegó a ser vicepresidenta de L'Oreal. En 1957, Liliane Bettencourt heredó la fortuna de L'Oreal cuando murió su padre, convirtiéndose en la principal accionista de la compañía. En 1963, la compañía salió a la bolsa, aunque Bettencourt continuó a poseer una participación mayoritaria. En 1974, compró el 3% de la compañía Nestlé. Su fortuna es de 34.500 millones de dólares. 1. Christy Walton Nacida el 9 de junio de 1955, ella es la viuda de John T. Walton, uno de los hijos de Sam Walton, fundador de Walmart. Ella es el filántropo femenino más importante del mundo de acuerdo a la cantidad que da como un porcentaje de su riqueza. En junio de 2005, heredó la fortuna de su marido de 36.700 millones de dólares. Las organizaciones no lucrativas en las que Christy está sirviendo activamente incluyen la Asociación Nacional de Administración y el personal, los oficiales de donaciones corporativas y los donantes individuales de la mesa redonda de la filantropía. El San Diego Natural History Museum, donde es miembro de la junta, así como de la Sociedad Zoológica de San Diego y el Museo Internacional Mingei. También son instituciones a las que se hacen donaciones. En 2006, Christy donó su propia antigua casa victoriana, que fue construida en 1896. Definitivamente, aun cuando todavía existe una cultura machista en prácticamente todo el mundo, afortunadamente hay muchas mujeres que haciendo tal vez un doble esfuerzo, llegan a triunfar en diferentes actividades. ¿O tú qué opinas? Como siempre te agradecemos que nos escribas algún hecho insólito, raro o poco común de la ciudad donde vives. Te damos un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y por compartirnos en tus redes sociales. Y la tradición continúa. Mandamos saludos a las amigas y amigos que comentaron el video. Los insectos más increíblemente grandes del mundo. Saba XX Reyes, Melanie M, Lanix106, Saber ZETP, Valentina López, Matías Bruno de Argentina, Estrada Ariani de Suiza, Señor Plátano, Carlos Rodríguez, Edwin Josué Guzmán, Sammy Brown JB de Zacatecas, México, Franco Ariola, Jamil Aguirre García de Bolivia, Lalo RDZ de México, Kevin Zambrano Álvarez. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.